Hay un par de accesorios que cuando compren ustedes un vehículo de segunda mano tiene que llegar, ya, que tal vez uno no se da cuenta, pero que es lo que es la llanta de auxilio tiene que llegar, tienes que tener tu llanta de auxilio, puede pasar alguna cosa, te has ido de viaje a comprar otro lado estás de vuelta a tu pueblo, sin el auxilio vas a tener problemas, puede pincharse la gata, el gato hidráulico, la llave para hacer funcionar el este, para poder sacar las llantas después, bueno, si te llega con botiquí, si te llega con extintor, pues mucho mejor, si el que te ha vendido te da eso, el triángulo pero más que todas esas primeras cosas que dije, el gato hidráulico y la llanta de auxilio bien importante papá, ¿listo? Gracias.